¿Qué es el Senador y Presidente de la ADC? Muy buenos días. Entrevistamos al senador y presidente de la ADC, Jorge Pizarro, quien dijo que en la próxima Junta Nacional sin duda se va a tocar el tema de los posibles candidatos presidenciales y parlamentarios. Pero también afirmó que hoy no es tiempo de estar pensando en una candidatura presidencial, sino que más bien es tiempo de gobernar mejor. Hace varios años que Chile pasó la barrera de un PIB per cápita de 20.000 dólares, pero no consiguió alcanzar a las naciones desarrolladas, que siguieron expandiendo su indicador. El lento crecimiento del último tiempo ha dificultado que el país llegue a la meta. Y si este año se cumplen las expectativas de crecer a 1,5%, no se logrará el pronóstico del FMI de superar los 24.000 dólares en el PIB per cápita a paridad de poder de compra. Ya se dio inicio a dos procesos de licitación de nuevas líneas para ampliar el Sistema Eléctrico Nacional, donde hubo récord de ofertantes. Seis para la ampliación del sistema troncal en el sistema interconectado central y cuatro para las obras de interconexión troncal. Para ambos procesos de licitación, Transelect tendrá que enfrentar a gigantes de España e Italia. Recuerda que estas y todas las noticias las encuentras en las diferentes plataformas de Pulso, en nuestra edición impresa, nuestra página web y nuestra aplicación para iPad. Y no olvides seguirnos también en todas nuestras redes sociales.